¿Te has preguntado qué hacer con tanto tubo de papel higiénico? Pues hoy aprenderemos a hacer este hermoso espejo con un marco que parece de metal. Necesitamos tubos de papel higiénico, muchos clips, tijeras, goma, pintura en aerosol de color dorado metálico, un espejo simple, puede ser de plástico y debes cubrir bien el espejo para que no se manche. Dobla los tubos de cartón de esta forma y marca bien bien los dobleces con la parte de atrás de la tijera. Ahora mide el alto que trae el marco del espejo que compraste y corta una pieza de tu tubo de cartón de ese tamaño. Guíate con esa pieza para cortar todos los tubos de cartón. Cuando estén todos cortados, ábrelos un poquito para que parezcan hojas. Si encuentras alguno que esté como este despegado, arréglalo de una vez. Coloca cuatro hojas como formando una flor o una mariposa. Vamos a pegar las partes en donde se unen y vamos a asegurar cada parte que engomemos con un clip. Ahora uniremos las dos piezas que acabamos de pegar. Ponle igual goma en la parte donde se une y asegura siempre con clip. Haz lo mismo con todas las piezas que cortaste. Déjalas que se sequen y cuando estén listas, quítale los clips asegurándote de que se hayan pegado bien. Acerca tu espejo a la mesa de trabajo y empieza a colocar las florecitas como más o menos quieres que vayan. Debes lograr que cada florecita se toque. Debes identificar el punto en donde cada flor se une, engomar y asegurar con un clip. Mientras las uniones se secan, vamos a pintar el espejo. Recuerda siempre proteger el piso o base en donde vas a pintar con el aerosol. Y también recuerda mover el aerosol antes de aplicarlo. Ahora pinta las florecitas. Te aconsejo hacer movimientos circulares sobre cada una para que el aerosol entre en cada esquina. Déjalos secar durante varias horas. Cuando estés seco, quita la protección que le pusiste al espejo y límpialo muy, muy bien. Ubica las flores como quieres que vayan. No es necesario que las pegues pues el espejo las carga muy bien. Ahora colócalo en el lugar que te guste y listo. Ya tienes un hermoso espejo con un marco que parece de metal, pero está hecho con material reciclado. Si te gustó este video, compártelo, dale like y suscríbete a nuestro canal. Es totalmente gratis.